Sí, vamos avanzando, se va consolidando Pemex, ya se recuperó la capacidad de producción de Pemex, tenemos reservas suficientes de petróleo, está asegurada la producción para abastecer las refinerías y no se permite la corrupción. Muchas obras que quedaron pendientes en proceso, abandonadas, ya se echaron a andar. Por ejemplo, quedó en el abandono la conquistadora de Tula y tomamos la decisión de continuarla, también con una inversión de más de dos mil millones de dólares. Ya salimos de lo de Odebrecht, ¿te acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron dos mil millones de dólares en terrazo. Ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex, se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa. Luego, pues lo que tiene que ver con la entrega de los contratos para extraer petróleo. Todo eso se ha ido resolviendo en Pemex y se está consolidando como empresa y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Entonces va bien Pemex y estas empresas que tú mencionas están desapareciendo y van a terminar. Por desaparecer, porque ahora Pemex Internacional, que era la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues ya no va a tener razón de ser, porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel y va a estar destinado al mercado interno. Entonces, Pemex Internacional, que crearon en la época de Salinas y que hacían jugosos negocios, muchos en beneficio de particulares, eso ya desaparece. Desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo.